Música Fue una exposición concisa en que los principales resultados destacados por el Contralor Jorge Bermúdez fueron los relacionados con las áreas de educación y de los municipios. Según informó la autoridad, su reporte entrega una visión de las debilidades transversales en el sector público, focalizándose en las observaciones de alta complejidad, es decir, aquellas que por su impacto público, magnitud, reiteración y por los recursos públicos involucrados, dan cuenta de una irregularidad, situación anómala o ilegalidad que se ha producido en un servicio público a propósito de la Facultad Auditora de la Contraloría. El Contralor Bermúdez recordó que el año pasado se realizaron 3.497 acciones de fiscalización con 490 auditorías. Hay 295 investigaciones especiales, la mayoría de las cuales se basa en denuncias que han formulado los parlamentarios, sobre todo de la Cámara de Diputados, y que se refieren a irregularidades específicas, que a propósito de la función que realiza el respectivo diputado o diputado, han puesto en conocimiento de la Contraloría. Y el producto más importante son las 490 auditorías que allí aparecen, que se realizaron en el periodo del 2016, y que son el proceso más largo, más intenso, más desarrollado de la actividad auditora. En cuanto a los resultados, dijo que el grupo más relevante se refiere a gastos improcedentes o sin el respaldo que corresponde, es decir, gastos que no debieron haberse ejecutado por un total de 22.000 millones de pesos. Otra categoría son las deficiencias en el proceso de rendición de cuentas, las falencias asociadas al cumplimiento de los contratos y al proceso de adquisiciones. En el desglose por sector, indicó que los que tienen observaciones más trascendentes son el de educación y luego el municipal, donde manifestó su preocupación por la carencia de fiscalización al ser imposible que la Contraloría abarque a todos los municipios. A raíz de estos resultados, además, Jorge Bermúdez informó que la Contraloría desarrolló un instrumento llamado Convenio de Apoyo al Cumplimiento, firmado por 52 servicios o entidades en 2016, donde el organismo Contralor se compromete a acompañar al servicio para mejorar sus procesos internos de control. Superar las observaciones de auditoría. Esto, evidentemente, implica simplemente una actitud de confianza entre la Contraloría y el servicio o la municipalidad, porque en realidad este es un convenio que no puede ser llevado a la práctica forzosamente. Se basa en la buena fe de las partes. Por lo tanto, con estos convenios nosotros esperamos cubrir buena parte de las observaciones y que éstas puedan ser superadas en el largo tiempo, es decir, que sea una mejora sostenible en la actuación que tienen que realizar los servicios públicos y las municipalidades. Y también, por cierto, las empresas, los ministerios, las Fuerzas Armadas y todos aquellos que están sujetos a la fiscalización de la Contraloría. Entre las recomendaciones que realizó el Contralor Bermúdez, enfatizó la correcta utilización de los recursos públicos, de acuerdo a su fin, y el resguardo de ellos mediante adecuados controles internos de cada servicio.